Viene de muy lejos y precisamente la política exterior de Aznar lo que quería es establecer un plan a 10, 15, 20 años en el cual España fuera el aliado fundamental de Estados Unidos en la zona en competición con Marruecos. Y ese era el plan, el tema no era la guerra de Irak ni nada parecido. Todo era aprovechar la posición internacional de España, tanto en la Unión Europea como en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para eso. Destruido eso, destruido brutalmente, nos quedamos solos y además sin ninguna credibilidad. Y efectivamente, es decir, con Marruecos ha pasado, Carlos, una cosa curiosa, que es que antes de esta crisis en particular, que tienes razón que viene de lejos, antes de esta crisis se ha actuado torpemente con deslealtad y con idiotez, porque es que ha sido una idiotez y probablemente delictiva lo que se ha hecho con este líder del Frente Polisario. Pero es que después de ocurrido el acontecimiento, se ha actuado con sumisión, con sumisión vergonzosa, que si 30 millones en el mismo Consejo de Ministros en plena crisis, que si... Bueno, eso ha sido brutal. O sea, yo lo de que le paguemos al mismo...